¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer una deliciosa receta de calabacines rellenos. Os digo los ingredientes. Aquí tenemos 3 calabacines, 3 cucharas, usaremos unas 3 cucharas de aceite de oliva, una cebolla, 2 dientes de ajo, 60 gramos de queso, podéis usar el queso que más os guste, en este caso nosotros vamos a usar queso roncal, 30 gramos de nueces, 60 gramos de pan rallado, un huevo, tomillo fresco, que usaremos como una cucharadita, un poco de sal y un poco de pimienta. Estos son los ingredientes que nos hacen falta para hacer nuestros calabacines rellenos. En primer lugar ponemos el agua a calentar, como veis y una perola grande. En cuanto empiece a hervir el agua, pondremos los calabacines enteros y los coceremos unos 3 minutos, una cosa así. A los 3 minutos los sacaremos, los escurriremos bien, limpiaremos, escurriremos bien y dejaremos enfriar. Una vez cocidos los calabacines, los hemos escurrido, los hemos dejado enfriar y como veis les hemos cortado una tira en la parte de arriba y ahora con la ayuda de la puntilla con paciencia vamos a ir vaciando todo y vamos a guardar la carne del calabacín porque nos va a hacer falta con el resto de ingredientes para hacer el relleno. Para hacer lo que será el relleno añadimos en la sartén como dos cucharas de aceite, aceite de oliva, el ajo picado fino y la cebolla. Ahora esperamos a que se poche y cuando la tengamos bien pochada añadiremos el resto. Ya con la cebolla ligeramente pochada añadimos la carne de los calabacines. Ahora mezclaremos bien y dejaremos pochar unos cinco minutos. A los cinco minutos cuando veamos que ya lo tengamos pochado retiraremos la sartén del fuego retiraremos la sartén del fuego. En cinco minutos o una cosa así yo creo que los tendremos. Ya con la cebolla y el calabacín, la carne del calabacín pochados y retirado del fuego se han friado ya ligeramente añadimos el resto de ingredientes. añadimos el queso las nueces como veis todo bien picado el pan rallado un poquito de tomillo un poquito de pimienta una pizquita de sal y por último el huevo batido esto ahora lo mezclamos bien y ya lo tenemos listo cuando esté bien mezclado para rellenar los calabacines. Ya tenemos los calabacines rellenos y ahora solo nos queda tapar con papel de aluminio tapamos la fuente y nos vamos al horno horno 190 grados unos 30 minutos una media hora a la media hora quitaremos el papel y controlaremos para que se nos doren bien y aquí tenemos nuestros calabacines listos para llevar a la mesa ya veis un plato delicioso y súper fácil de hacer espero que os haya gustado y os espero aquí en la próxima receta adiós